www.cosmoscolombia.com www.cosmoscolombia.com Ladies and gentlemen, the bit of its show. Hoy es 15 de noviembre de 2013, es viernes, por fin es viernes, y bueno pues ya diciembre está a la vuelta de la esquina, está muy cerca. Entonces ya por ejemplo en noviembre aquí ya a mitad de noviembre ya empezamos a ver ventanas iluminadas, arregladas, y bueno pues hay mucha gente que dice ah pero que ya noviembre ya están arreglando, pero que afán. Pero es que miren, si se fijan, en diciembre la navidad es un mes y se pasa tan rápido el tiempo que pues por qué no adornamos desde ya, ¿no? Porque una navidad de dos meses, ¿por qué no? Pasa tan rápido, pues disfrutémosla dos meses, vivámosla desde noviembre, ¿por qué no? Ah, claro, la magia de la navidad es tan bonita pues no hay problema, empezamos a adornar desde ya, ¿no? Todos los almacenes ya están repletos de luces y de arbolitos. Y si no vayan a San Victorino, eso está así, más económico todo. Bueno, les cuento que les tengo noticias, pues como siempre el fin de semana, desafortunadamente no les puedo tener programación de la Copa John F. Kennedy porque es que tan raro, no ha salido programación. Es la hora que no ha salido la programación. Así es, triste. Continúan los devaneos, continúa el caos en la Copa John F. Kennedy. Y les cuento otra, ¿no? Otra perla. Es que la entrega de los uniformes anunciada en la reunión o en el congresillo técnico para la segunda fase a los equipos preinfantil y de la infantil aún no han sido entregados. Y ya se jugó la primera fecha de muertes súbitas. O sea, ya era de que hubiesen jugado ese primer partido de muertes súbitas porque, o sea, pasaron la primera fase, ¿cierto? Que era un grupito de todos contra todos, un grupo de cuatro jugando todos contra todos. Listo, se jugó. Viene la siguiente fase, muertes súbitas. Ahí, en ese instante, debieron ya tener sus uniformes para jugar. Claro, ahí ya los debieron haber entregado. Entonces ya es una fecha sin uniformes, ¿no? Entonces, lo que indica que la mitad de esos equipos que pasaron a la segunda fase que tenían derecho a jugar un partido de la John F. Kennedy, de la añorada John F. Kennedy, con su uniforme nuevo, pues nada, ya no lo pudieron hacer porque al perder su partido fueron eliminados y ya no están en competencia. Ojo, tienen derecho a su uniforme. Así estén por fuera. Pasaron a esa segunda fase. Ojo. Ahora, no nos vayamos a regalar después los uniformes a los de azul profundo. Entonces, hay que pedirlos, ¿no? Ahora, que los equipos ganadores, pues tampoco, también perdieron una fecha sin disfrutar sus uniformes, ¿no? Es que son niños de preinfantil, ilusionados, que llegaron a esta Copa ilusionados y que celebraron pasar esa primera fase y dijeron, listo, este fin de semana con nuestros uniformes. No hay uniformes, lo siento. Les tocó jugar sin uniformes, ¿no? Entonces, esos equipos que ganaron y que estaban ilusionados, pues se perdieron ya una fecha para disfrutarlos, ¿no? Y al parecer, vamos para la siguiente, o íbamos para la siguiente fecha. O sea, este sábado. O sea, mañana. Hasta hoy es viernes 15. Como saben, yo soy un octámbulo. Siempre grabo este programa en la madrugada. ¿No? Dirán, es que este señor, ¿qué, no trabaja o qué? No, sí. Lo que pasa es que es la hora perfecta para poder hacer el programa y llegar a ustedes, ¿no? Entonces, como les comentaba y retomando el tema pues la muerte súbita es lo que indica pues que ya, como les decía, la mitad de los equipos ya chao no pudieron jugarlos así se tengan derecho a su uniforme no se pudieron dar el lujo de jugar un partido y tomarse unas fotos o filmar o mostrarle a la familia, a los amigos miren, estoy jugando un partido de la Yonefe con mi uniforme no, no lo pudieron hacer y bueno, ahora que los equipos ganadores como les digo, tampoco lo pudieron hacer pues a este paso, no sé ni siquiera en la final los van a poder tener entonces los uniformes para utilizarlos será pues de pijama o para los paseos o qué, no sé porque lo que es en los partidos de la Yonefe nada yo me pregunto si Azul Profundo no tuvo el tiempo suficiente pues para prever todo esto para mandar a ser los benditos uniformes o sea para qué se metieron en esto si no podían hombre, si uno no se ve que no puede e incluso cuando se hace una contratación uno busca que a quien está contratando me imagino que habrá varias opciones cierto y elige al mejor al más sólido al que tenga mejor respaldo y que pueda hacer algo bien hecho algo bien organizado entonces no sé no sé por qué ellos están en esto si no han podido ni siquiera entregar los uniformes y es que si nos metemos y ahondamos en el tema ¿sí? ¿dónde están los balones oficiales con los que se juega el torneo? ¿dónde están? no, no no me digan que no había presupuesto que los 100 millones no alcanzaban para unos benditos balones al menos cómprenlos en San Victorino hombre no bueno sigamos ahondando ¿no? y las ternas arbitrales solo un anotador y un juez nada más y que no vengan a decir ahora que el veedor también es el tercero porque eso no cuenta como terno arbitral ese no es un árbitro es un veedor y uno le pregunta a esos veedores cualquier cosa y no saben de qué les está uno hablando porque así es ustedes no sé si se acuerdan del tristemente célebre cartel donde anunciaban el campeonato de la Junefe Kennedy que estaba pegado allá en el Cayetano Canizales que había sido hecho con marcador y papel periódico ahí ya se podía vislumbrar el caos actual la crónica de un fracaso anunciado desde esta tribuna de Cosmo Radio íbamos a apoyar a don Jorge Pinilla en su cruzada en una nueva gesta en una nueva lucha donde nos invitaba a asistir a los partidos de pre infantil y de infantil asistir a los partidos pero ojo no a jugarlos sino a dejar constancia de que si no entregan uniformes pues no se juega y se pregunta ¿por qué un tiempo pasado? lo íbamos a apoyar es que ya no lo vamos a apoyar no, sí lo que pasa es que surtió tanto efecto lo que él empezó a a gestar a hacer ¿sí? que de manera oficial me enteré el día de ayer el jueves que que en vista de este llamado que estaba promoviendo don Jorge Pinilla Azul Profundo tomó la determinación de no programar ni la pre infantil ni la infantil pues hasta tanto no haya uniformes porque es que ya sería la tercera fecha con derecho a uniformes jugándolos sin uniformes sino con lo que cada equipo tenga ¿no? y si el equipo es un equipo reconocido y fuerte pues de pronto sí tienen sus propios uniformes pero los que no pues no no tienen ¿qué hacemos? y si se metieron a esto pues cumplan si si vieran que no podían ¿para qué se meten en esto? esa es la buena pregunta ¿no? ¿por qué se meten en esto si no podían? bueno entonces continuando con este difícil tema de Azul Profundo y de esta copa John F. Kennedy en su octava y triste versión les digo que es apenas lógico porque tienen porque tienen que pagar los niños de la pre infantil y los de la infantil por la desidia de esta organización es que esto que se exige porque es una exigencia porque es que no es un regalo ni es caridad no es una limosna no son uniformes de limosna es un derecho adquirido al haber clasificado a la segunda etapa del torneo entonces haciendo eco a esa propuesta de Don Jorge Pinilla y de la idea de asistir a los partidos y dejar constancia del por qué los equipos se presentaban y en protesta no jugaban hasta que no se hiciese la entrega de los respectivos uniformes pues parece que la cosa funcionó porque como les digo no programaron en estas categorías hasta que no los entreguen entonces no y es que no pueden jugar con este tipo de cosas señores no se puede jugar con la ilusión de los niños es que ellos están ilusionados por eso y ser tan olímpicos pues de pasarse por la faja a toda una comunidad deportiva haciéndose los de las gafas y que si no empiezo a uno a hablar y oiga y los uniformes ¿qué? ¿esto qué? porque es que ya aquí no hubo ni balones ni carnets ya no hubo nada de eso ni planillas de discusión decentes ni nada de esto ya fue gol ya no hubo ternas ¿no? ¿ya? entonces así iban así haciendo de los bobos tampoco uniformes eso ¡ay Dios! ¿cómo era que decía una señora que me gustó mucho lo que dijo lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta bueno entonces la cuestión es que no puede ser que nos sigan atropellando y haciendo lo que se les da la gana con los recursos de los ciudadanos esta desafortunadamente fue la herencia del alcalde de Kennedy el señor de Soacha que le tocó renunciar por incompetente y este fue su legado la octava versión de la John F. Kennedy una de sus obras pues para recordar ojo en el futuro que el señor le dé por lanzarse por lanzarse a otro carguito público voten eso acuérdense de sus obras por sus obras los conoceréis entonces desafortunadamente esta organización de azul profundo y su copa John F. Kennedy octava versión desorganizada y todo dando palazos de ciego porque porque es que no saben ni dónde están parados o quién sabe a lo mejor si saben dónde están parados y recogiendo la frase de combate de Jorge Pinilla que ya se volvió famosa y es escasamente saben que el balón es redondo yo creo que saben más de lo que de lo que se están haciendo si entonces este tema es bastante álgido bastante difícil bastante jarto bastante jarto de verdad y entonces va a ser una pequeña pausa voy a hacer una pequeña pausa y ya regresamos mientras me tomo una agüita y me tranquilizo ya regresamos chévere esto del aplauso está muy chévere me reciben ahora con aplausos eso es lo bueno de nuestros efectos de sonido bueno y les cuento que hay programaciones hay programaciones como les digo la de la John F. Kennedy no no hay hay uno de hay uno de de la copa John P. B. que ya está en finales esto se acabó el primer torneo Bogotá Minas John P. B. y hay un comunicado que les voy a leer dice lo siguiente para los equipos que llegaron a las finales y que falta por disputar dichas finales me permito informarles que no hemos programado hasta tanto no me entreguen los uniformes camisetas y guayeras que hacen parte de la premiación es mi deseo que tan pronto se haya terminado un encuentro ya sea de tercero y cuarto puesto o de primero y segundo se vaya entregando de una vez la premiación tanto en efectivo como en elementos deportivos agradezco su comprensión y atención por favor tengan en cuenta la premiación que aparece en la planilla de inscripción ay dios esto esto como lo añoraría uno en la copa john f kennedy que salieran con algo bonito así como esto en su en su grupo de algo así bien chévere que fuera azul profundo y en su facebook o en su página de internet mandando no vamos a programar la preinfantil ni la infantil hasta tanto no tengamos los uniformes adquiridos con los dineros públicos que nos han otorgado en este contrato porque no está la primera intención es cumplirles no esto es ciencia ficción esto no se ve sino en la copa john pib que casualmente es de la misma persona que organizó las siete versiones anteriores porque es que si ustedes hacen memoria en estas versiones desde el desde la primera fecha a preinfantil no recuerdo si infantil pero en preinfantil estoy segurísimo les entregaban desde el primer partido su uniforme y eran buenos uniformes no porque ojo esa es la otra vamos a ver con qué nos salen no Dios quiera que que salgan con algo decente Dios quiera Dios quiera Dios quiera porque no nos sabe pero si recuerdo que que eran muy buenos uniformes rifaban balones me acuerdo mucho que en una diga su mejor chiste y por eso entregan un balón pero un señor balón aquí en esta no hay ni carnet bueno para que vuelvo al círculo vicioso entonces ya tema evacuado entonces eso les cuento que no hay programación en la Yonefe en la Jompibe por los motivos que dicen en el comunicado continuemos acá con más noticias aquí rapidito vámonos quiero leerles algo del primer torneo en el grupo que dice se llama Bogotá Minas Jompibe de este torneo de la queja de un señor que quería leerles hombre por acá se me perdió me disculpan decía de un señor quejándose un señor que se estaba poniendo una queja a azul profundo o a la organización de la copa John F. Kennedy para que le resolvieran un problemita entonces ya les leo acá cuál fue la queja del señor y él se llama caramba que por aquí lo tenía se me perdió bueno el señor decía que una irregularidad que ocurrió en un partido que por favor rogaba a ver quién a dónde podía quejar pero él mismo reconoce que no le van a ayudar porque la desorganización es tal no existe un medio de comunicación no hay una página de internet donde uno pueda dejar una queja un perfil de facebook que es gratis ojo es gratis no les cuesta nada y si quedan muy bien quedan muy bien pero parece que ellos no les interesa que la gente se comunique con ellos entonces el mensaje que le tengo a este señor es que no no va a ser oído porque este grupo es de la versión anterior de cuando se organizaba bien la copa John F. Kennedy entonces es arar en el desierto es un eco en el desierto que ahí queda lo más probable señores que no lo escuchen ni que le van a repetir el partido ni que sus quejas sean escuchadas porque ese mensaje ellos no tienen un canal de comunicación efectivo para ellos o sea y la programación que no ha salido no ha salido saldrá el viernes ¿no? y llegará a los e-mail de algunos porque no de todos porque lo tengo comprobado hay hay organizado hay equipos a los que no llega el e-mail o no sé les va a tocar que miren en correo no deseado hasta el mismo correo los rechaza a ellos entonces desafortunadamente no les llega entonces mucha gente no se entera y entonces vemos en las redes sociales diciendo oye alguien me puede decir por favor si jugamos por favor es que no tengo idea no me puedo organizar porque es que no me llega el famoso e-mail ¿a dónde miro? no hay a dónde mirar señor no hay a dónde mirar no hay a dónde recurrir a un cartelito hombre así sea con marcador y papel periódico pero ¿en dónde? no, no lo hay entonces toca a la buena de Dios alguien que le haya llegado el e-mail y que lo reproduzca o que le haga el queridísimo favor de decirle oiga si su equipo como que juega a tal hora en tal lado ¿no? no, es que hasta la misma copa hay una copa Samoa buenísima también tienen su su espacio en Facebook y ahí se mantiene un informado de los partidos pero es que ni siquiera eso acá no hay eso en la copa John F. Kennedy el caos total total qué horror bueno les traigo que no sé si alcance a darles programación porque hay programación de Cosmos esa ya la puse en mi perfil porque nosotros si utilizamos el internet sabemos que es gratis señores azul profundo es gratis qué sé yo esto no lo van a escuchar ellos ellos no tienen acceso a internet porque es que me contaban que un delegado le dijo a un señor de azul profundo le dijo listo listo entonces por la tarde pues nos vemos en Facebook y seguimos hablando listo listo le dijo el señor de azul profundo listo en Facebook entonces nos vemos y yo ya le pregunto aquí a mi mujer a ver dónde queda ese parque yo no sé el tal Facebook ese eso queda en Kennedy cierto ay Dios mío entonces esto no lo van a escuchar ellos tampoco porque es que no saben qué es esto les da pánico la tecnología los atropella no entonces es arar en el desierto entonces más bien vámonos como para refrescar el programa un poquito les voy a poner a Mark Anthony que nos visita en Cosmos Radio con su tema Ahora Quien nos vemos en Cosmos Radio A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora quien Ahora quien si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma no un beso, no un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma no un beso, no un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Está escuchando Cosmos Radio A quien le dejaras tu aroma en la cama A quien le quedara el recuerdo en mañana A quien le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio Deseara tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasaran mil horas en la ventana Se le acabara la voz Llamándote Ahora quien Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma no un beso, no un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Ay quien será el que te besará Y mil caricias te brindará Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Mi intento fue solamente amarte Quien tendrá el placer de adorarte Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Ahora quien Ay dime quien te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y faltas Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Estoy solo mamá Estoy solo mamá Me estoy muriendo mamá Sergio Está escuchando Cosmo Radio Chichín Chichín Ahora quien Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Ilógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma no un beso Y en un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Y de regreso en Cosmo Radio Después de este tremendo temazo de Marc Anthony Bueno muchachos, les cuento que Gracias a esta protesta A tiempo de Jorge Pinilla Es posible que haya luz al final del túnel Y que la próxima semana jueguen su partido Con uniformes nuevos Bueno, eso es lo bueno esto Y bueno, muchas gracias nuevamente Por escuchar a Cosmo Radio Por acompañarnos Por hacerme la segunda Y seguir el programa Les agradezco muchísimo A todos los equipos de Kennedy A todos los equipos de Bosa Y a todos los amantes del fútbol de salón Muchas gracias una vez más Por escuchar a Cosmo Radio Esperemos seguir por todo diciembre Y por todo el 2014 Y los esperamos en la próxima Hasta luego Chao Nos hablamos Mejor pareja en este mundo No pude elegir Soportas a mis cuates Hasta te hacen reír Compartes mi alegría Mi afición por el fútbol Si nuestro equipo anota Gritas más fuerte que yo Somos una pareja De primera división En casa los partidos de fútbol son religión Te pones la playera Y sacas la bandera Que siempre adorna nuestra habitación Te subes a la mesa Te paras de cabeza Si nos anulan por error un gol Y aunque eres mi princesa Tu boca suelta una que otra Maldición Te quiero más que a nada en este mundo Porque entiendes muy bien Que yo amo el futuro